Como medida en medio de la emergencia sanitaria en Honduras, la Cruz Roja Hondureña ha señalado que está liderando tratamiento de plasma sanguíneo para recuperar pacientes positivos con la nueva patología que ha dejado decenas de víctimas a nivel mundial. Según la va a conocer su portavoz, Araceli Ramos. Para que la gente se dé cuenta que tener o haber tenido el coronavirus no es una sentencia. Para el decano de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Jorge Valle, es oportuno este tipo de transfusión con el objetivo de fortalecer organismos. Pero entendemos también que la emergencia y la necesidad de contar con tratamientos que atenúen o nos ayuden a contener la pandemia, pues se están haciendo y se están siguiendo todos los protocolos internacionales. Entendemos que los comités de ética lo aprobaron también para el uso en humanos. De igual manera, la captación de sangre se continúa desarrollando bajo los protocolos y medidas de bioseguridad, apuntan miembros de la Cruz Roja Hondureña. Nosotros por eso creamos la campaña Si sales de casa, que sea donar. Este es muy sencillo. Usted llama a unos números telefónicos en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba. Se le hace un estudio previo, unas preguntas de rutina referentes al coronavirus. La transfusión de plasma sanguíneo será de personas recuperadas de COVID-19 para ayudar a salvar a otros pacientes contagiados con el virus, lo que se hace es suministrar anticuerpos a la persona contagiada. De igual manera, crear conciencia y hacer saber a la población que esta enfermedad no es una condena. Desde Ciudad Pamedios y Notifides le invitamos a erradicar juntos el coronavirus. Con imágenes de Emilcar Sánchez les informó Josué Varela.